¡Feliz! ¡Ay, ay, ay! Aquí me encuentro con mi querida Moni, que no dejo de chulearle esa falda que me encanta. ¡Ay, es tuya, amiga, cuando quieras! Divina, pero mira, cambiando de tema y hablando de cosas lindas también, bueno, pues les traigo una noticia para todos los amantes de la buena música con dos voces espectaculares. Estoy hablando de Lady Gaga con este cantante que es Tony Bennett, que acaba de cumplir hace poco, Moni, 95 años. Ellos, a través de las redes sociales, decidieron darnos una noticia muy linda varios discos, ganador de 19 Grammys, Moni, y también el apoyo de sus hijos, que su hijo mayor, él tiene cuatro hijos, es un manager, es el que le ha llevado durante ya varios años a lo largo de la carrera, bueno, pues le ha ayudado, ¿verdad? Dicen que sus médicos lo apoyan muchísimo y él toca todos los días el piano y todos los días canta. Él radica actualmente en Nueva York, dice su esposa, El Sol, y dice que tristemente él no sabe ni siquiera que estamos viviendo una pandemia. O sea, sí tiene bastante avance. Dicen, Moni, que exactamente se lo detectan él. En el año 2018, Juan Concierto, también va a ser transmitido por plataformas de... Siente, es tu método de vida, es tu estructura la que te tira... Se juzga a sí mismo, se critica, pero también quiere que todo el mundo sepa.